Seguidamente, intervendrá el presidente del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación de España, don Manuel Teruel. Alteza Real, Alteza Imperial, señor secretario de Estado, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Japón, señores presidentes del Comité Bilateral España-Japón, señor presidente de la COE, señor embajador de Japón, señor embajador de España, autoridades, señoras y señores. Sean mis primeras palabras para dar en nombre de todas las organizaciones convocantes, la Secretaría de Estado de Comercio, la COE y las Cámaras de Comercio de España, la más afectuosa bienvenida a todos los participantes en este encuentro empresarial hispano-japonés. Hoy es un día importante para las Cámaras de Comercio de España. El Comité Bilateral España-Japón tiene la oportunidad de celebrar en esta cumbre empresarial en la que vamos a firmar un nuevo acuerdo para impulsar las relaciones entre las empresas de ambos países. Y quiero hacer énfasis en la oportunidad histórica de este encuentro. Tenemos el inmenso honor de contar con la presidencia de su Alteza Imperial, el príncipe heredero de Japón, y de su Alteza Real, el príncipe de Asturias. Asimismo, quiero dar las gracias muy expresamente a los empresarios españoles y japoneses que han aceptado formar parte de este Comité Bilateral, y muy en particular al señor Sasaki y al señor Entrecanales, sus máximos representantes. El acuerdo que hoy renovamos va a ser un potente catalizador para impulsar las ya importantes relaciones económicas entre ambos países. Se han cumplido 400 años desde aquella primera misión diplomática japonesa en nuestro país, cuya conmemoración sirve de marco para la celebración del Año Dual España-Japón, con una amplia programación de actividades políticas, sociales, culturales y, por supuesto, empresariales, cuyo mejor exponente es este acto que hoy celebramos. El Comité Bilateral que hoy nos reúne tendrá su continuidad en Japón, en el próximo otoño, donde las empresas españolas se desplazarán. Si nuestros contactos comenzaron hace cuatro siglos, hoy es más necesario que nunca buscar nuevas sinergias y fomentar más y mejores relaciones entre nuestros países. Son muchos los retos a los que nos aboca este mundo permanente cambio y cada vez más global, y para afrontarlos, los empresarios japoneses y españoles, debemos salvar las distancias geográficas y culturales que nos separan, desarrollando alianzas conjuntas y potenciando sinergias. Las nuevas tecnologías de la comunicación, los intereses económicos mutuos y las amplias oportunidades que se abren en el ámbito de la cooperación empresarial deben ser los instrumentos que nos permitan trabajar conjuntamente, identificando oportunidades y desarrollando proyectos. Tenemos lo más importante, la firme voluntad de nuestras sociedades y de nuestras empresas para avanzar juntos en este camino del progreso. España y Japón comparten una excelente combinación de tradición y modernidad, aspectos fundamentales para abordar los desafíos a los que nos enfrentamos. Desde la experiencia que nos aporta nuestra longéctrica y rica historia, tenemos la determinación y el compromiso ante nuestros ciudadanos de proyectarnos con modernidad hacia el futuro, participando activamente en la construcción de este nuevo modelo de relaciones globales. Y el mejor ejemplo de todo esto es la presencia de nuestros príncipes herederos como expresión y garantía de estabilidad, de continuidad y, evidentemente, de futuro. Altezas, los empresarios vamos a continuar la senda que nos marquéis con vuestro ejemplo, orientando nuestro trabajo para establecer nuevos lazos de colaboración, impulsando unas relaciones más intensas y más fructíferas para el desarrollo de nuestras economías. Las Cámaras de Comercio de España estamos en pleno proceso de reinvención, con renovada ilusión y con el deseo de que cuenten con nosotros, con nuestro conocimiento, con nuestro esfuerzo y con nuestra capacidad de adaptarnos a las nuevas realidades. Nuestra más profunda esencia y vocación es apoyar a las empresas, tanto en el plano nacional como en la internacionalidad. Y quiero finalizar reiterando nuestro agradecimiento a sus altezas y a todos ustedes por acompañarnos en este acto. Muchas gracias. Gracias.